¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Sevilla TV. Hoy estoy contento, me he puesto hasta elegante, una chaquetita para cambiar un poquito el luz y recibir a dos pedazos de artistas como son Toni Juan Carlos de Lérica, que ya se encuentra con nosotros. Pero, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Elegante, espectacular. Impoluto, impoluto. La ocasión lo merecía, la ocasión lo merecía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. La verdad, muy contento. Venimos de un verano intensito, de muchos conciertos, muchos festivales, pero feliz de la vida. Mira que nos hemos hartado de carretera, pero muy contentos. Son, hemos hablado antes, son más o menos 41 bolos los que habéis tenido hasta ahora y el año no ha acabado. Sí, sobre todo parece que a veces son como más cuando haces tantos kilometrajes en furgonetas, que a lo mejor tienes que hacer Sevilla, Zaragoza y tienes que comerte las horas de viaje. Han sido muchos conciertos de mucha intensidad, cosas muy bonitas, porque al fin y al cabo hemos pasado años atrás que hemos tenido el problema de la pandemia, que al final te impedía sentir a la gente como antes estaban. Pero ha sido como recordar ya los inicios, ¿no? Y ya te digo, girando todo el verano, felices y con muchas ganas de seguir. Todavía queda bastante gira. Sí, totalmente. Es que al final yo creo que hay cosas determinadas, tópicos, relacionados y dentro del mundo de la música y es furgoneta, carretera, inseparable. Hombre, claro. Yo creo que eso va intrínseco. Y una almohadita de cada hotel ahí cogemos nosotros ahí. Bueno, eso te iba a decir, porque claro, yo no sé si hay, bueno, hay mucha gente, yo por ejemplo, tengo amigos que no pueden dormir si no fuera, que se la tienen que llevar incluso a los viajes. Yo no sé, ustedes pueden cambiar, ¿no? De un hotel se trinca a uno. Muchas veces hemos tenido que hacer el amago ahí, de hacer un simpa de almohada. Un simpa de almohada. Claro. Bueno, ahora hablaremos de ese tour, de esa gira, de la chispa de 2022, pero antes quiero que me habléis de ese temita que está ahí estrenando también, como es la espinita clavada. Con Abraham, Mateo, con esa colaboración. ¿Cómo ha sido? Contame un poco. Bueno, ha sido muy especial porque al final todo queda en familia, ¿sabes? Es mi hermano, es Abraham, que coño, somos hermanos, nos hemos criado juntos y a la hora de trabajar eso es una bendición, en verdad, porque no hay diferencia de criterio, ¿sabes? A la hora de trabajar las cosas porque estamos influidos de lo mismo. Desde pequeños llevamos escuchando los mismos artistas, la misma música. Tenemos una forma de entender la música como parecía y Juan Carlos también, bueno, es Juan Carlos que ha estado con nosotros también desde que... Desde pequeños estamos juntos, ¿no? Y esta canción es una canción muy bonita, muy especial, cargada de contenido emocional, tiene el arreglo ahí pop rock, pero a la vez, que le da mucha fuerza, ¿no? Pero a la vez es una canción muy íntima y muy sentida, muy especial. Qué bonito es eso de crecer juntos, de criarse juntos y al final, pues también triunfar juntos. La verdad es que muchas veces la gente nos lo dice o me dice, Toni, ¿cómo te sientes aquí con tu hermano? ¿Estáis cantando o estáis compartiendo el mismo escenario? Y en verdad es... Tengo mucha suerte, tenemos mucha suerte porque al final el trabajo que muchas veces no parece ni trabajo. Porque estás haciéndolo de corazón, entre amigos y con la familia y te lo pasas muy bien. Espinita clavar son esas cosas que todo el mundo tiene, ¿no? Yo creo que también por eso se va a representar, se va a sentir muy ligado a este tema la gente porque todos tenemos una espinita clavar que nos tenemos que quitar. Todos a lo largo de la vida nos ha pasado una persona que nos ha dejado esa espinita clavar o algo en concreto, algún momento de nuestra vida que nos ha dejado algo clavado y que no te deja avanzar, ¿no? Y la verdad es que estamos en ese momento justo. Yo creo que lo bonito del camino de Lerica ahora es que estamos dejando hablar a nuestro corazón para que la gente pueda conocernos un poquito más y pueda ver completamente Lerica tal como somos. Nosotros ahora mismo tenemos una espinita clavar y así pues seguramente hayan muchas personas que también la tengan y se sientan identificadas, pero así estamos. Porque eso te iba a preguntar, ¿cómo estáis ahora mismo mejor que en brazos, no? Bueno, tío. Ahora fíjate. Estamos bien, estamos bien y estamos trabajando mucho y muy enfocados, pero al final somos personas y como cualquier persona tenemos nuestros baches, nuestros bajones y qué mejor que la música para desahogarnos y que fluya todo, ¿no? Al final es un idioma, es un idioma. Qué bueno tiene que ser eso que tu profesión, que tu pasión, que a lo que te dedicas al final pues sea también tu vía de escape, ¿no? Totalmente. Es que claro, todo el mundo no tiene esa suerte, ¿eh? Muchas veces el trabajo es lo que provoca el estrés, pero claro, en nuestro caso, en el caso de los cantantes, artistas, que sea la música la que te libera, eso tiene que ser reconfortante, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Yo te diría que, al menos para mí, yo sé que también para mi compañero, para mí ha sido una vía de escape y una salvación a agarrarme a la música para poder sobrevivir yo en la vida en sí. O sea, hace como cuestión de justo ahora, el 4 de octubre, hace un año que falleció mi madre, he vivido una gira, o sea, muy joven, con 59 años de cáncer, y he vivido toda una gira muy intensa de tener que subirme a un escenario para cantar sin apenas querer ni mover las piernas, ¿sabes? Ni querer salir de casa. Y ha sido la música, a través de la música, a través de la composición, a través de estar con mi compañero, el hecho de decir, estoy aquí, lo puedo transmitir a través de mensajes a la gente, esta es mi espinita clava, otra gente tendrán otras espinitas, pero qué bonito que la música me esté ayudando a seguir adelante, ¿no? Que ha sido mi vía de escape, pero por completo. ¿Qué esfuerzo hacéis vosotros? Porque es lo que decís, es que muchas veces no se está bien, y hay que salir con una sonrisa, y la gente va a divertirse, y bueno, muchas veces tampoco tenéis ganas tanto de divertiros ustedes, o sea, doble mérito. Yo creo que muchas veces no entendemos el gran papel que tenéis con vuestro fan y alegrarle la vida, cuando a lo mejor ustedes estáis un poquito debajo, eso también es probable. Sobre todo porque Lerica al final, nosotros somos dos chavales, que nos gusta mucho el buen rollismo, el cachandeo, unas palmitas, y al final ves que nuestras canciones en directo y nuestro show es eso. O sea, tú vas y desconectas para pasártelo de lujo, ¿no? Y para irte con un mensaje positivo, por ejemplo, espinita clava, a pesar de tener un contenido emocional, te da la sensación como que la puedes bailar, y nosotros es como nuestra frase, nuestro slogan, ¿no? O sea, tú puedes perrear llorando, y es así como nosotros queremos transmitirle a la gente, a pesar de una tristeza, tú lo puedes superar, y es eso. O sea, que sí, que es muy difícil a veces de hacer ese papel, que al final somos nosotros mismos, ¿no? Pero la música nos ayuda a liberarlo, y eso. Totalmente, pues mira, ahora que estás nombrando el tema, vamos a ver un poquito, vamos a ver un fragmento de ese videoclip de espinita clava, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahí está, ese videoclip, oye, yo tengo una duda, ¿eh? En este tipo de videooclip también te lo tienes que pasar en grande, yo no sé cuánto se tarda, se tardaron muchísimo, ¿no? Cerca de un día, ¿no? Por lo menos en clavar, más o menos, ¿no? Sí, casi siempre es raro el videoclip que hemos tardado como dos o tres días, o sea, había videos que sí que se han prolongado, o sea, se han alargado un poco más, pero este en concreto fue en un día. He compartido también con los actores, fue muy bonito porque es una representación de alguien que llevas como... Bueno, ha sido muy bonito, quisimos hacer algo así como más de algo sencillo, sacar, que la gente focalizara la atención al mensaje. Sí, y es verdad porque yo cuando la he escuchado por primera vez, es verdad que te centra mucho en la letra, en la letra llega muchísimo, pero que claro, es como decíamos antes, con el ritmo que le ponéis, con la musiquita, con el estilo que lleváis, pues hace que por la noche también se pueda disfrutar. Realmente tiene mucha fuerza, el arreglo pop rock le ha dado mucha vida y es una canción que aunque tenga un mensaje triste, pero invita a la gente a saltar en un concierto después y luego el estribillo también es súper cantable y yo creo que, bueno, de hecho ya hemos empezado a disfrutarla mucho en los directos y la gente la ha disfrutado un montón. Eso te iba a comentar, que la gente ha conectado muy rápido también, en visualizaciones, en las plataformas, la gente ha respondido muy bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, tenemos unos fans también que son incondicionales, que siempre nos están apoyando y muchas veces ahí se crean como grupos y van como de concierto en concierto, ¿sabes? Es como que se hacen la gira con nosotros. Claro, es lo que tienen artistas como vosotros, que habéis conseguido llegar tanto con vuestros ritmos, con vuestras letras, con ese estilo, con ese pop flamenquito, creo que eso ha sido un pelotazo, bueno, cuando salisteis con flamenquito, nunca me habría dicho, fíjate el boom que fue, ¿no? Nosotros teníamos claro que, o sea, llevamos mucho tiempo ya como dúo, ¿no? Desde 2015 y de amistad desde que él tenía 10 años y yo 13, o sea, que ya hay bastante que contar, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta a lo largo del camino, que al final te vas construyendo tú a ti mismo, la personalidad del dúo y demás, es la importancia de las raíces, de dónde vienes, somos artistas andaluces, somos gaditanos los dos, picha, es que somos así, ¿sabes? Eso tiene que estar en las canciones, es tu realidad y eres tú y es así como fuimos dándonos cuenta de quienes éramos, ¿no? Y cómo la gente ha conectado con nosotros de no mostrar una faceta o una cara de lo que no somos, ¿no? Sino de lo que somos. Y ya te digo, en esta última canción de Espinita Clavar lo bonito fue, pues, mezclar eso que nos estábamos dando cuenta que también gustaba, nuestra parte más pop rockera, Hijos contigo, pero también con nuestra parte más flamenquita y es ese DG de las dos vertientes que ha hecho Espinita Clavar. Ahora, Sondamore, esa versión, ahora que lo has dicho, me ha recordado esa versión, esa a mí me encantó, con Andy Luca. Qué bueno, qué bueno. Creo que fue muy, a ver, porque yo soy un poquito más mayor que vosotros y yo me he crecido con Andy Luca, con Sondamore, con él. Entonces, entonces, claro, ver esa versión ahora como usted, renovada y renovada, oye, pues, te vienes arriba. A mí me encantó, a mí la verdad que me maravilló. Nosotros hemos crecido con la música de Andy Luca desde que somos pequeños, de ellos. Debemos de influencia de ellos también. De muchas influencias, además, mi hermano y yo empezamos en la música cuando ellos lanzaron su primer disco. Pues, bueno, me acuerdo que teníamos el Disman y nos peleábamos los dos por el Disman. Madre mía, el Disman. Para ver quién escuchaba antes el disco de Andy Luca y nos lo empapábamos increíble. Y mira que nosotros tenemos colaboraciones, tío, con mucha gente e internacionales y tal. Pero esta colaboración es como que, ¿sabes? La tomé. Sí, que fue especial. Mira, yo tenía una de las preguntas por aquí y precisamente es una colaboración especial. Ya me la estás contestando. Sí, sí, sí. Pero claro, es que ese tipo de cosas sí es verdad. Hay muchas, supongo, porque a mí me pasa también, que habrá situaciones en las que dices, es que es un artista de renomplón internacional, no sé qué. Pero es que yo me he criado con esta gente. Total, claro, claro. Yo he crecido con esta gente. Esto es parte de mi vida. Es más personal. Nos pasó también con Junco en Hola, mi amor, que fue como decir, has escuchado a las generaciones, ¿no? A tus padres, a tus abuelos, cantar esa canción, escucharla incluso en la radio cuando éramos pequeños. Y cómo eras un con persona, tío. O sea, cómo vivimos su personalidad. Es un hombre súper divertido, súper alegre. Todo te lo tiraba cantando y te das cuenta de lo bonito que es compartir ya no solo música con gente internacional, ¿no? Sino lo que dices tú. Con música que además ha formado parte de tu vida. Son gente que tú como esponja aprendes mucho de esas colaboraciones y tenemos diez mil cosas que contar. Yo estoy abierto a que me cuente cuál es la historia. Que yo aprovecho. No, pero también, oye, escúchame. Omar Montes, Junco, Ketama, Andy Luka. Belinda. Belinda. Jaliel Landy. Nadie Llan. Estas Belindas que estamos viendo ahora, por ejemplo. Son tantas, en tan poco tiempo habéis asimilado lo que habéis conseguido. Es que es una barbaridad. Yo no sé si os habéis parado de... Es que fíjate. Oye, mira esto. Oye, míralo. No sé. Hemos tenido mucha suerte, tío. Mucha suerte porque son artistas que de siempre hemos aprendido de ellos, ¿sabes? Desde pequeños. Y vernos ahora trabajando con ellos directamente, muchas veces yo incluso tengo todavía golpes de realidad. De decir, tío, hay que ver en tan poco tiempo los colegas que hemos hecho. Porque al final son colegas, ¿sabes? Al final no son colaboraciones que haya como detrás un interés forzado. Sí, un interés claro para crear algo, ¿no? No, es una cosa orgánica, es una cosa natural. Y yo creo que eso la gente también lo percibe. Y yo creo que por eso nos ha ido, bueno, hasta el momento, gracias a Dios, pues muy bien. Porque nosotros siempre intentamos como la naturalidad, ¿sabes? Que se vea todo real. Hay una cosa que, bueno, a las raíces nunca habéis renunciado al flamenquito, al estilo de aquí, al estilo andaluz, gaditano. Pero sí que es cierto que ese rollo carnavalero que siempre acompaña al artista gaditano, no se os nota. Hay veces que sí. Se nos nota. Y se ha tirado veintitantos años en una chirigota, que además fue semifinalista, siendo yo de la línea de la Concepción. Oye, que mis padres estén en la semifinal de los carnavales de Cádiz, eso es un logro, ¿no? Y él también ha consumido muchísima música. Nos encanta Manuel Carrasco, que deriva, ¿no? Y ya te digo, a nosotros Antonio Martínez Ares, ¿qué te puedo decir? Tiene el acento también a la hora de cantar, yo creo que se nota. Sí, somos muy buenos, eso sí. No sé, no sé, porque fíjate que siempre, y además nosotros aquí lo detestamos rápido, ¿no? Cualquier giro, cualquier, en fin, eso se detesta. Pues yo no, a lo mejor soy yo, ¿eh? Que lo mismo soy yo. Porque en eso quizá hemos trabajado más, intentar que abarque más público, trabajar con Abraham, pues todo lo que él ha ido aprendiendo, ¿no? De la parte internacional. Sí, es como que hemos intentado a lo mejor que suene con nuestra esencia. Que se globalice. También de flamenco, un poco flamenco, pero con la proyección para que un venezolano, por ejemplo, pueda entenderlo, ¿sabes? Al final, yo creo que también ahí está el éxito porque, bueno, el reggaetón viene de allí, aquí pues hemos hecho nuestro estilo de reggaetón también. Total. Yo creo que eso es lo bonito, el saber fusionar cosas de Latinoamérica, igual que Latinoamérica ha fusionado cosas de nosotros. Pero en fin, ahí está el rollo. Pero sobre todo, estar abierto a todo. Creo que es una de las cosas que ahora mismo vosotros los artistas tenéis que tener más que claro, ¿no? Sobre todo nosotros, cuando tú, disculpa, cuando tú dices Lérica, no solo dices rumba o flamenco, ¿no? También dices, oye, y está la teoría, está Hijos Contigo, nosotros al final somos artistas versátiles, que nos gusta, el pop tiene muchas vertientes y nosotros nos movemos en el pop. O sea, que en ese sentido, como la música es tan cambiante, intentamos movernos dentro de la música y dentro de lo que es Lérica, ¿no? Pero siempre pues intentando ser versátiles en eso. Es nuestra forma también, yo creo, de expresarnos y de divertirnos mucho. A nosotros nos encanta llegar al estudio y, a ver, siempre manteniendo la esencia, por supuesto. Pero nosotros es que, o sea, si tú entras en la playlist de Spotify nuestra, tú te encuentras de todo. Te encuentras flamenco, te encuentras rock, te encuentras reggaetón, rap, de todo. Y entonces, como nos gusta todo, siempre intentamos como, ¿sabes? Y así nos lo pasamos. Porque, claro, desde flamenquito, ¿qué ha cambiado en Juan Carlos y en Toni? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pues yo creo que, sobre todo, cambia el ser más consciente de lo que es esta carrera, ¿no? De la paciencia, ganando en paciencia a ambos. Empiezas dentro de una multinacional, como un niño que acaba de firmar un contrato, y te das cuenta que, al fin y al cabo, ya no solo sacar canciones, sino que a veces no depende todo de ti. Hemos ganado en madurez, hemos ganado en experiencia, hemos ganado en contar las historias de manera diferente. Pero, sobre todo, eso, en paciencia, te das, te das. Yo creo que sí, al final te cambia, te cambia, algo te tiene que cambiar. No en la esencia, pero sí la forma de ver la industria. Y en disfrutar, que al fin y al cabo se pierde, a veces pierdes con cómo está todo. Al final hay una presión y una exigencia y una... Pues ese es el problema, que como está todo tan, nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años, ¿no? Y sobre todo de estos dos o tres años que nos hemos movido más en conciertos, a veces puede llegar a tener una visión muy equivocada, ¿no? Hay temas que tienen 50 millones y después llega a los conciertos y no te lo canta la gente. Y después hay temas que sí que tienen 8 millones, que lo comparas con el de 50 y sí que está pegado en la calle y te lo canta. Eso quiere decir que, en lo que hemos aprendido de todo esto es, déjalo que fluya. Sí, que un éxito no... Disfruta, que un éxito no lo marca un contador. Un éxito lo marca la gente en la calle como lo quiera acoger y, sobre todo, estamos haciendo música. Estamos para mostrar mensajes, disfrutar y dejar de mirar ya el contador, que al final es como que te marca ese agobio, ¿no? Los likes de Instagram, los streaming de Spotify... Que estoy aquí haciendo una campaña, ¿no? Está todo como muy expuesto ahora. Está todo muy expuesto. Yo muchas veces hablo con Juan Carlos y le digo, ¿cómo me hubiera gustado que el Erika hubiera empezado lo que estamos viviendo ahora hace 30 años? La época de Rafael, Isabel Pantofa... Que no había ni redes sociales ni nada. Muchas veces ayuda, pero otras veces también esclaviza, ¿no? En ese sentido, él está pendiente de lo que... De mostrar tu vida, de estar pendiente, viniendo aquí. Vamos grabando un story que... Pero antes era tan distinto. Antes disfrutabas del escenario, la gente era como que... Disfrutaba de lo que te gustaba, ¿verdad? Como no sabían tu vida privada, era como que... Claro, creo que sí que esa sorpresa de verte ahí... Estamos... Estamos expuestos. Estamos expuestos. Estamos expuestos. Pues, Juan Carlos, Toni, muchísimas gracias. Es un placer. Gracias por venir. Sí, os vemos el 7 de octubre aquí en Sevilla. Eso. Cuando vayas a estar en el estadio de la Cartuja. Vamos a estar ahí disfrutando. Vamos a hacer una hora de show con más artistas también en un festival de aquí. Y tenemos muchas ganas porque además Sevilla ha sido como nuestra segunda casa. Yo estuve viviendo aquí cinco años en Sevilla. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. ¿Por dónde? Antes de formar Lérica, que ya hace tiempo ya, trabajaba de maestro aquí de niños pequeños. ¿Qué me dices? Qué colegio. Y dejé esa etapa para dedicarla ya de lleno a la música. Pero a mí Sevilla... Te digo una cosa. Yo viviría en Sevilla y me compraría aquí una casa. ¡Olé! Porque además he vivido en los barrios como más nombrados de Sevilla. Y aquí se vive muy tranquilo. La gente te trata muy bien. Y se vive en paz. Que al final es lo más importante. Totalmente. Tu casa es, Juan Carlos. Tu casa es. Lo dicho. Muchísimas gracias a los dos. Nada, nadie. Y el 7 de octubre nos vemos. Un placer, amigos. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar a publicidad y enseguida volvemos con muchas más cositas aquí en Sevilla TV. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir, a continuar con Sevilla TV y hablando sobre todo de esa problemática entre el taxi y los vehículos VTC con numerosas manifestaciones comparadas de los taxistas en esas reivindicaciones. Nosotros hemos querido abordar un poquito más de luz a esta problemática. Hemos intentado hablar con la Asociación Unión del Taxi de Sevilla. No hemos tenido noticias. Habíamos quedado para una entrevista. Desde entonces pues no hemos vuelto a tener ninguna notificación al respecto. Nosotros esperamos pues que tomen a bien venir aquí al magazine donde tienen su casa y se podrán expresar libremente sobre esta problemática y las reivindicaciones que hacen y que quieren realizar. Y nosotros pues estaremos abiertos a escucharles si así lo desean. Pero como decimos, no hemos tenido por parte de esta asociación ninguna respuesta. Sí la hemos tenido por parte del presidente ejecutivo de Un Auto, José Manuel Berzal, que nos ha atendido a través de videollamada y que vamos a ver la entrevista que grabamos. Porque decimos, la teníamos planificada para un día para intentar pues tener a las dos posturas aquí en Sevilla TV, pero no pudimos. Así que vamos a verlo ahora. Muy buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes y gracias a vosotros por dirigiros a mí para que hablemos tranquilamente de la problemática del sector que está encima de la mesa. No sé, ahora mismo la situación desde vuestro sector, ¿cómo se está viviendo? Bueno, pues está viviendo, esta ha sido una situación un poco casquiana, ¿no? Es muy casquiana. Por un lado la vivimos con optimismo porque entendemos que Andalucía tiene un gobierno serio, un gobierno que toma decisiones desde el rigor y un gobierno que siempre que toma decisiones las toma en función de las necesidades reales que tienen los ciudadanos. En este caso los usuarios y consumidores de cualquier modelo de movilidad. Por lo cual somos optimistas porque hasta el día 28 de septiembre hay tiempo todavía para poder tener una regulación adecuada que nos permita a partir del día 1 de octubre tener la suficiente garantía jurídica para seguir desarrollando nuestra actividad para que el usuario y el consumidor elija en libertad en cada momento qué tipo de movilidad quiere y de esa manera también podamos seguir lógicamente prestando servicios urbanos, interurbanos, que no se aplique ningún tiempo de precontratación, que no haya ninguna obligación restrictiva de volver a la base y que haya unos criterios claros de captación. Entonces tenemos un estado de ánimo que se basa en la confianza, repito, en un gobierno serio, como es el gobierno de Andalucía. Un gobierno liberal en lo económico y que ha demostrado durante cuatro años que Andalucía es la punta de lanza en lo económico, también en lo social y también, como no, en la implantación e implementación de cualquier otro modelo, no solamente en la movilidad que a través de las nuevas tecnologías permita tener una Andalucía más moderna y más sostenible, también medioambiental. Y luego lo estamos viviendo con cierta frustración, porque no entendemos cómo el sector del taxi, seguramente los menos pero los más radicales, pueden estar planteando chantajes permanentemente al gobierno Andalucía. Eso es algo que yo no llevo en mi ADN, eso es algo que el sector del AVTC nunca vamos a plantear y eso es algo que seguro que la sociedad andaluza no va a perdonar. La movilidad se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de las ciudades, de las autonomías y de los estados. La movilidad digital, la movilidad moderna, la movilidad segura, la movilidad integrada, tenemos que aprender a convivir. Nosotros no tenemos ningún tipo de reparo, ni igual lo hemos puesto a que se flexibilice la actividad del sector del taxi, ni en Andalucía ni en ninguna otra comunidad autónoma. Estamos encantados, porque nosotros lo que defendemos es la libertad del ciudadano para elegir. Entonces, no entendemos cómo el sector del taxi, entiendo que los menos, vuelvo a decir, pueden ser tan radicales y pueden estar en contra del avance de la modernización de la movilidad. Hoy en día, Andalucía, si no existe taxi y AVTC, no puede dar servicio a la demanda interna de aquella comunidad autónoma ni a la demanda del turismo. O sea, sería una situación caótica para la imagen de Andalucía y de España que no pudiéramos convivir. Y sería una situación caótica y no justificable ante nadie el que el Gobierno de Andalucía no regulase, lógicamente, alejándose del chantaje y la presión del sector del taxi y de algunos partidos políticos, que lo único que intentan es rentabilizar con votos esta situación. Entiendo que, por vuestra parte, estáis abiertos a un entendimiento, por sus palabras, y a llegar a posibles acuerdos, entendimientos para convivir, que es lo que desde vuestro sector se quiere también, ¿no? Siempre. Nosotros llevamos abiertos al diálogo siempre con la mano tendida y lo vamos a seguir haciendo, como no podría ser de otra manera. Nosotros, repito, estamos dispuestos a sentarnos siempre en una masa para avanzar en una movilidad moderna del siglo XXI conjuntamente con el taxi y con otros actores de la movilidad. Y lo queremos hacer y lo estamos planteando siempre. Igual que estamos abiertos, como estamos haciendo desde hace más de tres años, a seguir negociando, repito, con un gobierno andaluz, con un gobierno serio, con un gobierno responsable. Bien, pero en contra, y por contra, mejor dicho, el sector del taxi no sabía las razones. Repito que son unos pocos los que no sabían las razones. Pero amenazan, chantajean, bloquean la ciudad, intentan asaltar el parlamento andaluz. O sea, cuestiones que en la España del siglo XXI nadie se puede imaginar, ¿no? Pero repito que esta situación se tiene que desbloquear. Estamos seguros que se va a desbloquear con buenos criterios, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, siguiendo las recomendaciones de la autoridad de la competencia de la autonomía andaluza. Y, lógicamente, bueno, solamente es cuestión de tiempo, dar tiempo al tiempo. Pero nosotros, repito, a pesar de los chantajes permanentes que vivimos, seguimos con la mano tendida. Y nosotros siempre vamos a apoyar también cualquier decisión que flexibilice las condiciones del ejercicio de la profesión del sector del taxi. Porque hay demanda para taxi y VTC, porque el taxi y la VTC facturan como tiene que facturar, y porque hacer lo contrario sería contravenir los principios de la defensa de la libertad individual y colectiva. José Manuel, desde su sector, ¿cuál sería la postura clave para llegar a ese entendimiento? ¿Dónde estaría el punto medio para que pudieran convivir sin ningún tipo de problemática, tanto el VTC como el sector del taxi? Solamente hay una opción. Solamente hay una opción, que podamos seguir haciendo transporte urbano e interurbano, que no se apliquen criterios de precontratación, que no haya que volver a la base después de hacer un servicio y que, lógicamente, no se pongan trabas ni en la regulación ni en un posterior reglamento, en su caso, si así fuera, para no poder disponer de una movilidad, repito, sostenible en el tiempo. Y nosotros, todo lo que sea bueno para el taxi y le manden a la administración, pero no contra nosotros, sino a favor de ellos, lo vamos a apoyar. Pero es que el sector del taxi, el gobierno de Andalucía y los Costa, quieren flexibilizar su actividad, liberalizar más su actividad, pero es que no quieren, no quieren. Entonces, ellos quieren seguir manteniendo un monopolio en contra de los intereses de Andalucía, en contra de los intereses de consumidores y usuarios a nivel interno, en contra del turismo, que Andalucía, repito, es el puntal más importante que tenemos en todo el territorio nacional, no quieren. Entonces, cuando usted se sienta con alguien, si ese alguien no quiere entender la realidad y las necesidades que hay, es muy difícil dialogar. Aún así, repito, estamos nosotros decididos a construir y no destruir, a sumar y a no restar y a multiplicar y no dividir. Es una máxima que tenemos y tendiendo la mano siempre, tanto al gobierno de Andalucía como al sector del taxi. Es que no hay otro espacio de convivencia. Los ciudadanos son los que han dicho que la VTC es necesaria. O sea, un sector no se implanta en una autonomía ni en un territorio nacional porque quiera al empresario. No, no. Se implanta porque es demandada y se consolida porque es necesaria, ¿no? Además, tengan en cuenta que estamos hablando de un sector donde en Andalucía hay 3.202 autorizaciones, donde se generan entre puestos de trabajo directos e indirectos y más de 12.000 o 13.000 puestos de trabajo directos e indirectos, donde hay empresarios, autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas. Es un esfuerzo de inversión jugándose su patrimonio para ejercer una actividad profesional y, lógicamente, repito, esto ni de la Edad Media, esto es prehistórico. Lo que plantea el sector del taxi es prehistórico. Es lo del garrote y agarrotazos y sacando las cosas. Eso es inviable. Estamos en un Estado de Derecho, vivimos en una sociedad democrática, vivimos en una sociedad donde los gobiernos tienen que legislar por el bien común y no ser prisioneros ni esclavos de chantajistas. Entiendo que la valoración sobre el decreto ley aquí en Andalucía... No le oigo. ...para vuestros... No le oigo, no le oigo. ...usted personalmente o tú personalmente... No le oigo. ...tenemos un problema... No lo estoy escuchando. Vamos con el sonido. Ahora, a ver si me escucha ahora, José Manuel. No le escucho. No le escucho. Nosotros, si le escuchamos, vamos a intentar solventar los problemas y seguir con esta entrevista porque tenemos que poner encima de la mesa, pues, obviamente, las dos partes y las dos caras de la moneda. Estamos hablando con José Manuel, José Manuel Bersal, que es presidente ejecutivo nacional de un auto. A ver, ahora, José Manuel. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Le preguntaba, no sé qué valoración se hace del decreto ley aquí en Andalucía si la ponemos en comparación con otras comunidades autónomas. Por ejemplo, con Cataluña, supongo que más agradable, una ley más agradable o más correcta o, a su juicio, más positiva para los VTC, ¿no? En España el modelo a seguir sería el modelo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Gobierno de la Comunidad de Madrid sí que ha entendido perfectamente la necesidad de implementar, a través del sector de la VTC, el servicio que presta el taxi, que presta el autobús, que presta el metro, que presta los patinetes u otros modelos de movilidad. Bien, el antagónico es el modelo catalán, el decreto ley catalán, que lo que ha hecho es, por razones excesivamente políticas, restringir la posibilidad de seguir ejerciendo nuestra actividad, generar, a partir del 9 de octubre, muchos miles de despidos y que empresarios, repito, autónomos, medianos, pequeños o grandes, tengan que hacer concursos de acreedores o quebrar directamente. Entre uno y otro, pues entiendo que Andalucía tomará su decisión, pero no entendería ningún andaluz ni los españoles que fuera por el camino de Cataluña. Primero, porque son diferentes gobiernos. Y no entiendo, ni lo entendería nadie, que el Gobierno de Andalucía se alineara, a la hora de legislar el sector, con las tesis de un Gobierno catalán separatista, que no cumple con la sentencia judicial, que lo único que pretende es hundir al empresario, que lo único que pretende es generar miles y miles de despidos y lo único que pretende es restringir el turismo. Andalucía es otro tipo de Gobierno, tiene más responsabilidad, es un Gobierno más serio y es un Gobierno más responsable. Entonces, no sé, no sabemos si la regulación en Andalucía va a ser como la de Madrid. Entendemos que tendrá su impronta y su propio sello de calidad, que es de otra manera. Entendemos que el Gobierno de Andalucía está haciendo un esfuerzo por conciliar las posturas del sector del taxi más radical con las necesidades reales que exigen los ciudadanos. Les estamos muy agradecidos, estamos muy esperanzados y vamos a dar tiempo al tiempo para ver qué pasa antes del día 28 de septiembre de este año. Ahora que ha nombrado usted esa palabra por la que le iba a preguntar, ciudadanos, no sé si se piensa o se está pensando en los ciudadanos muchas veces cuando se entra en conflicto en este tipo de cosas y no nos paramos a pensar que es el usuario el que acaba afectado por una u otras medidas, una u otras, no sé. En ese sentido, ¿tiene usted la consideración de que no se está pensando que se piensa en el ciudadano o que se piensa poco en el ciudadano? Yo le voy a decir una cosa. Yo estoy muy orgulloso de mi pasado profesional y político. Yo empecé muy joven a trabajar, con 16 años, en una multinacional aseguradora y con 27 era un alto directivo de esa empresa. Después he ejercido la actividad pública a través de la política durante muchos años y he tenido el privilegio de entender la política como la prestación de un compromiso a los ciudadanos. He tenido el privilegio, además, de conocer gobiernos del Partido Socialista, del Partido Popular, donde se tomaban decisiones pensando, pensando de verdad en qué era bueno o qué era malo para el consumidor y el usuario, en este caso, por el ciudadano en general. Y yo creo que hay que recuperar ese espíritu, ese espíritu de conciliar posturas, ese espíritu de aproximar aquello en lo que uno puede discrepar. Y yo creo que un gobierno serio como el de Andalucía interpreta muy bien que lo primero son los intereses comunes y después son los intereses partidistas y no ceder a ningún tipo de chantaje. Desde luego, estamos muy esperanzados. Ese clima de conciliación desde un auto, y lo traslado yo como presidente ejecutivo nacional, es el que ponemos encima de la mesa. Y no voy a escatimar ningún esfuerzo, ni vamos a escatimar ningún esfuerzo para poder reconducir una situación que, repito, los menos lo que hacen es, pues no van a un extremo, perjudicando incluso a otros taxistas. Porque usted tenga en cuenta también que a través de las plataformas digitales también hay muchos taxis en Andalucía que están trabajando. El taxi tiene sus paradas. El taxi se le puede solicitar a mano alzada. El taxi tiene sus radiofrecuencias. Y el taxi también puede trabajar con plataformas digitales. Y a nosotros nos parece fantástico, fantástico. Entonces, le pido al sector del taxi un esfuerzo de reflexión, un esfuerzo de moderación, un esfuerzo de prudencia, un esfuerzo de diálogo. Y queramos o no queramos, que en nuestro caso sí que queremos, un esfuerzo para caminar juntos, de la mano. Nos diferencia algo el modelo de movilidad que ofrecemos al turista y al consumidor interno de Andalucía. Pero nos unen muchas más cosas que son necesarias. Tenemos frentes comunes y retos comunes que afrontar, como es la electrificación de las flotas, como es adecuar las normativas a las directrices de la Comisión Europea, como el futuro coche autónomo. Tenemos muchas cosas y tenemos que trabajar en asuntos. Por eso no entiendo, de verdad, no lo entiende, lo digo con respeto, hacia aquellos que no nos lo quieren explicar, el porqué esa postura de intransigencia. Sinceramente, no tiene ni pies ni cabezas. José Manuel, pues muchísimas gracias por prestarnos su versión y por atender la videollamada que hemos realizado desde aquí, desde Sevilla TV. Gracias. Muchísimas gracias y a su disposición. Buenas tardes, muy amables. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones del presidente ejecutivo de Un Auto. Nosotros, como decimos, invitamos a la Asociación Unión del Taxi de Sevilla a que venga y también pueda expresar y, sobre todo, exponer las cuestiones que estimen conveniente. Vamos a continuar, vamos a seguir en Sevilla TV, porque tenemos que hablar de la atención temprana y para ello nos acompaña el presidente de la Fundación, Antonio Guerrero, el propio Antonio Guerrero, que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias por venir. Gracias por estar aquí, Antonio. A ti, Manolo, muchísimas gracias. Y, sobre todo, porque también, bueno, un paso más que se da en la atención temprana con ese servicio que van a tener los pequeños que sufran autismo y que hace poco hemos conocido esa noticia con ese servicio de asistencia a domicilio que van a tener. Sí, no cabe duda que la aprobación de la ley en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de julio, bueno, pues va a marcar un antes y un después. Ha sido, y es una ley muy, muy deseada y muy esperada. Creo que el jueves entra en la mesa de calificación del Parlamento para que inicie ya su tramitación parlamentaria y los distintos grupos parlamentarios puedan proponer las mejoras que tengan. Pero sí es cierto que es una ley que estaba muy, muy esperada y muy, muy deseada por todas las familias. Una ley que sustituirá a la de 2016, ¿no?, y que incorpora también otras novedades, ¿no? Sí, en 2016 realmente no era una ley, era un decreto. Un decreto, sí, correcto. Decreto 85-2016, que se aprobó porque, bueno, el Partido Socialista con Junto a Ciudadanos echó hacia atrás una proposición de ley a propuesta de la Plataforma de Atención Temprana, de la que yo también soy presidente. Y entonces ellos, pues, el gobierno de Susana Díaz, pues, promulgó el decreto 85-2016, que esta ley viene a sustituirlo y a mejorarlo sustancialmente, claro. Con una valoración médica también se va a incluir, ¿no? Sí, hay valoración médica. Una segunda valoración médica. En caso de que la familia así lo quiera, libre elección de centro en determinados casos, siempre que no haya listas de espera, que sea un tema que, bueno, para mí mismo es el gran caballo de batalla que tenemos. También el fomento de la investigación, como la investigación entendemos que está la cura. Y, entonces, en el derecho a colaboración con distintas universidades, pues, ir abordando cada día hay trastornos nuevos. Baja los índices de natalidad, pero nacen más niños con trastornos. Aunque parezca paradójico, es así. Y es que, muchas veces se nos olvida, pero en la Convención Internacional de los Derechos del Niño está contemplado que los pequeños puedan disfrutar de una vida plena. Y esto, en cuestiones de atención temprana, no sucede o no estaba sucediendo. Y es por lo que se lucha, ¿no? Y personas como usted, pues, siempre están al pie del cañón para, bueno, pues, reivindicar esos derechos. Pues, sí, es cierto. No se hace. Y, además, fíjate que hay una cosa muy curiosa. Si tú tienes un hijo y lo dejas de llevar al colegio, educación inmediatamente te abre un expediente de asentismo y intervienen los servicios sociales y, en el peor de los casos, pueden hasta quitarte la custodia del niño. Es un derecho reconocido, el derecho a la educación. Pero es que, si tú tienes un niño con trastornos en el desarrollo y es un derecho reconocido, el derecho a la salud, y dejas de llevar al niño al CAI, que es el centro donde reciben terapia, no te abre ningún expediente de asentismo, sino que a la tercera falta, sin justificar, te dejan en la calle. A ver cómo se comen. Dos derechos y dos tratamientos totalmente opuestos. Totalmente opuestos, sí, diferentes. Cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho. ¿Por qué se ven tantas lagunas en las leyes, en cuestiones de atención temprana? La verdad que todo lo que tiene que ver con atención temprana, con diversidad funcional o con discapacidad, como queramos llamar, llamando las cosas con su nombre, históricamente se ha considerado, bueno, pues que ahí había pocas esperanzas de cura, había pocas esperanzas de que estos niños, que después serán adolescentes, después serán adultos, puedan aportarle riqueza, trabajo intelectual a la sociedad. Eso ha cambiado en los últimos años. En los últimos años estamos viendo que no, que es posible aportar eso. Entonces, queda todavía esa lastra de que la discapacidad es un gasto y no una inversión. Y cuando un político tiene que legislar sobre inversión o sobre gasto, ahí se ve la diferencia. La nueva disposición legislativa hace hincapié en tres ambientes igual de importantes, cada uno de ellos, como es el sanitario, el educativo y el social. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la atención? Las tres patas, una es la salud, porque bueno, vamos a detectar ahí que el niño tenga cualquier tipo de trastorno, desde autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, piel de mariposa, bueno, podríamos aquí decir miles. Entonces, tiene el tratamiento desde el punto de vista sanitario. Después, desde el punto de vista escolar, ¿por qué? Porque estos niños llegan a un momento en que se incorporan tanto a la guardería o a las escuelas infantiles como después a la escuela ordinaria y allí deben también tener un tratamiento para que sigan en esa recuperación. Y servicios sociales, ¿por qué? Porque son personas que tienen los mismos derechos que nosotros, pero más necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hace la Consejería de Igualdad? Si la consejería de Igualdad les reconoce cierto grado de discapacidad, que el reconocer un grado de discapacidad no es algo peyorativo, sino es una apertura de derechos para ese niño. Esos son los tres grandes pilares. Pero también están, lógicamente, nosotros queremos, tenemos un firme con Javier Embroda, en Paz Descanse, un gran convenio con educación, que con esta consejera, pues quiero ver si lo llevamos a cabo, y se trata de que los estudiantes de universidades de último curso de grado, de máster o de posgrado, puedan realizar las prácticas dentro de las aulas con los alumnos que necesiten. Entonces, ya incorporaríamos un cuarto pilar, que sería universidades. Lógicamente, tendríamos que hablar con empleo, tendríamos que hablar con vivienda, tendríamos que hablar con fomento para accesibilidad. Vosotros mismos estás en un edificio que es una preciosidad, pero que una persona que tenga algún tipo de diversidad funcional, no puede estar sentado donde yo estoy, después de los dos tramos de escalera que me... Hay una cuestión importante en torno a patrimonio, que no podemos variar. No podéis tocar ni un solo... Se lo sabe. Bueno, se están estudiando también otras posibilidades, porque tiene totalmente la razón. Estamos intentando a ver qué otras vías se pueden acometer, sobre todo preservando este edificio que, como todo el mundo sabe, es de Aníbal González, está protegido por patrimonio, y entonces en ese sentido estamos un poquito atados de pies y manos, pero bueno, vamos a intentar cambiar esas situaciones. Hablando también de cuestiones importantes, que le he escuchado en varias entrevistas también, sobre todo en varias noticias, es la importancia que tienen los pequeños de contar con profesionales cualificados, tan importante y tan necesario. Porque muchas veces se ha ido derivando incluso la atención, las primeras consultas de esa atención temprana, pues no lo acometían profesionales que pudieran... Oye, que la medicina da para muchas ramas y no todo el mundo sabe de todas, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sobre todo, además, en los primeros estadios de cualquier trastorno. Nunca es como los colores, que una cosa es verde, roja o azul, ¿no? En principio, pues te puede parecer que un niño está desarrollando un TEL, que es un trastorno específico del lenguaje, pero tiene mucho que ver, o tiene cosas, similitudes, que tiene ciertos rasgos que pueden ser de autismo o pueden ser de Asperger. Entonces, hay que evaluarlo muy, muy bien, sobre todo en el tiempo, para ver hacia dónde ese niño va dirigiendo. El caso del fisioterapeuta, hombre, es más fácil porque ve si tiene atonía muscular o cualquier otro tipo de problema motórico, ¿no? Pero en la parte cognitiva, sí hay que hacer un seguimiento desde distintas especialidades hasta ponerle nombre al tartón. Con lo cual, también, otra de las novedades que trae la ley, ese seguimiento que se va a realizar y sobre todo también, pues, el neurodesarrollo que va a tener, las unidades de neurodesarrollo, es también importante para eso, ¿no? Para ir... Son fundamentales. O sea, el neurodesarrollo es fundamental. Tengo cuenta que la atención temprana es de 0 a 6 años. Pero a los 6 años no se produce el gran milagro de la curación espontánea y ya el niño que padecía autismo ya no lo padece, o síndrome de Down. Siguen padeciéndolo. Nosotros estamos llamando a la puerta del Gobierno de Andaluz para la segunda infancia, para de 6 hasta los 12 años y de espado de licencia desde los 13 o de los 12 hasta los 18. ¿Por qué por eso? Porque no se produce ese milagro de la curación. Estamos viviendo, además, unos momentos sociales en los que tenemos un deseo de inflación brutal. Está subiendo todos los días ir hoy a la cesta de la compra a muchas madres se le pega un tripado, ¿no? Sí, sí. Y tener a un hijo con diversidad funcional o con discapacidad es tremendamente... Es muy caro. Realmente es muy caro. O sea, le puedo decir que un niño puede costar entre 600 y 1.000 euros cualquier niño. Las ayudas que hay por parte de la Administración son limitadas y escasas. De hecho, la memoria económica de esta ley, con todo mi respeto, tengo que decir que es insuficiente. La ley es una maravilla. La ley, en teoría, está fenomenal. Pero vamos a ir al día a día. ¿Qué pasa ahora mismo? Ahora mismo hay reconocido por parte de la Consejería, perdón, me ha reconocido y que lo tengo, que me lo he traído incluso ahí, 5.000 niños en lista de espera. Esas son las listas oficiales. Yo te puedo garantizar que la realidad supera mucho más. Después también nos encontramos con otra cosa, a lo mejor un niño necesita tres sesiones, pero como tengo lista de espera, para aligerar la lista de espera, al lugar de darle tres sesiones, le doy dos y meto a otro. ¿Lo estás recuperando? Sobre el papel, sí. En la práctica, no. Y hay otra cosa también, que yo lo hablé con el anterior Gobierno y lo tengo que volver a hablar con este Gobierno actual, y es que en el Trastorno del Espectro Autista, cuando un niño va a un centro específico, que se dedica única y exclusivamente a Trastorno del Espectro Autista, el niño tiene derecho a doce sesiones mensuales. Sin embargo, ese mismo niño, si va a otro centro que no sea específico de autismo, sino que sea generalista, solo tiene derecho a ocho sesiones mensuales. Es una clarísima vulneración de los derechos y una discriminación que, por supuesto, vamos a intentar que se corrija lo antes posible. La anterior secretaria general me daba toda la razón, me decía que estaba en ello, pero ha venido un Gobierno nuevo, a ella la han mandado a otro sitio y la realidad es que sigue siendo la misma. Antes de finalizar, le quería preguntar ¿qué es lo que está pasando en el Centro de las Termas de Vivienda, donde está la posibilidad de atender esa demanda que usted comentaba? Y que no se está atendiendo. Pues lo que pasa es que está regulado la atención temprana por un instrumento que se llama concierto social. Concierto social que tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2022. No ha habido, por parte de la anterior responsabilidad de la atención temprana, agilidad suficiente y todavía estamos pendientes de... Nosotros tenemos asignado un lote desde el día 22 de julio, pendiente de que se nos requiere la documentación previa a la firma del contrato y aún no se nos ha requerido y estamos hoy ya a 26 de septiembre. Los niños no están siendo atendidos en Polígono Sur. En Polígono Sur se nace, se vive y se muere. Los adolescentes no van a Sevilla, como ellos dicen, al cine. Entonces, esos niños que desde el 22 de julio tienen asignado el lote, no están siendo atendidos, no están recibiendo ninguna atención. Y hay, ahora mismo hay, más de 800 niños en Seneca. Seneca es un sistema informático de la Consejería de Educación donde todo niño que está en Seneca necesita atención, bien atención primaria o bien atención temprana o lo que sea. Y estos niños en Polígono Sur no están siendo atendidos. Nosotros estamos deseando y cada día miramos a ver si se nos requiere esa documentación. Pero bueno, el meridiano de Greenwich lleva un tiempo y la administración pues lleva otro distinto. Antonio, pues esperemos que esa problemática se solucione, que haya una solución pronta y temprana, nunca mejor dicho. Y gracias, gracias por venir aquí porque, bueno, hemos podido contar con una de las voces más activas para dignificar la atención temprana, no solamente de Sevilla, sino de Andalucía. Gracias a vosotros porque esto da visibilidad a algo que tiene que ser. Ya no podemos esconder a los niños como se hacía antes. Debemos darle visibilidad. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti y ya sabes, cuando quieras, pues aquí tienes un pequeño altavoz donde se puede usted expresar. Así que gracias. Bueno, pues sin más nos vamos a marchar ya rápidamente. Nos quedamos sin tiempo en este programa de hoy de Sevilla TV, que ha sido completito. Así que mañana no se lo pierdan porque volveremos aquí en PTV Sevilla a partir de las 6 de la tarde con Sevilla TV. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.